La fachada de esta vivienda pareciera estar en perfectas condiciones, pero al ingresar a ella se pueden evidenciar serios problemas en su estructura. Techos colapsados, muros que ceden y agrietamientos, tienen preocupados a sus propietarios que no han podido intervenir el inmueble debido a que es un bien de interés cultural. En 2014 el Ministerio de Cultura visitó la propiedad y al ver la gravedad ordenaron ubicar estos tacos para sostener uno de los muros que está a punto de caer. El mayor riesgo lo vive este centro de desarrollo infantil ubicado a todo el frente de la casa. Mire que eso está suelto, en cualquier momento le pueden ir eso a los niños y pasar una tragedia. Y es que la situación es tan compleja que algunas habitaciones de esta vivienda ya no tienen techos, a la situación se suma que este muro que da a la calle ha cedido por lo menos unos 20 centímetros. Nosotros en este momento no tenemos los recursos suficientes para restaurar la casa y si los tuviéramos tampoco nos dejan. Según la Secretaría de Planeación, los propietarios son quienes deben velar por tener en buen estado el inmueble. Que presente unos planos y que presenten unos diseños para ser aprobados por el Ministerio de Cultura. Luego de que sean aprobados esos diseños por el Ministerio de Cultura, el municipio los apoya. Mientras todo esto ocurre, los dueños de la casa ven como cada día este se cae a pedazos. Según el Secretario de Planeación, en los próximos días se hará una visita con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia. Para Teli Antioquia Noticias, Daniel Villegas, conectado desde Marinilla.